Que no te arrepientas Las noches de café marín Tú brillabas como el exorcist Mejor Me voy No es fácil confiar en mí No dirás que no te advertí Que soy Pero Quiero un tiro que me arropa el corazón Quédate Cierra la puerta Cártame Contra las fuerzas Luego desáltame Más que la cuenta Déjame No, 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 no te arrepientas ¡Gracias!